Hasta hace un par de años los switchers de video eran exclusivos de los canales de televisión o de las productoras gigantes y aparte que eran carísimos y re difíciles de operar. Hasta que llegó Blackmagic y dijo ¿Qué pasa si ponemos 4 capturadoras de video en una cajita con unos botones y una salida HDMI? Y ¡paf! Nació la Termini. Con este aparatito vas a poder transmitir video en 4, 2, 2 a 10 bits mezclando hasta 4 señales de video HDMI. Sí, 4. Y pueden ser distintas, pueden ser de una cámara, de una consola, de otro computador siempre y cuando sea entre 720 y 1080p hasta 60fps. Da lo mismo que las señales sean distintas, no vaya a necesitar ningún escalador ni conversor de ningún tipo ya que es el mismo Atem el que se encarga de convertir sus señales y dejarlas parejitas. Así que bacán. ¿Y cuál es la gracia? Gracias a sus botones retroiluminados vas a poder ir seleccionando entre las 4 señales de video y sacando la mezcla final que vas a poder sacar por una salida HDMI o por una salida de webcam para conectarla a tu PC. Y lo más bacán de todo es que esa señal te la reconoce en programas como el OBS, como el Linux, como Zoom incluso, como Meet. Cualquier programa que sea compatible con cualquier webcam te va a reconocer el Atem. Y eso es súper bacán porque mientras yo me concentro en ir pinchando las cámaras otra persona se puede estar preocupando de controlar lo de ES, el Linux, tirar gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tiene un puerto Ethernet desde el que vas a poder transmitir directo desde el Atem. Además, al tenerlo conectado a un router, cualquier computador que esté conectado a esa misma red va a poder controlar el Atem usando el Atem Software Control que lo puedes descargar desde la página Blackmagic. Desde ahí vas a poder mezclar audio, cargar imágenes, gráficas e incluso si usas cámaras Blackmagic vas a poder controlarlas de forma remota controlando ajustes como exposición y temperatura de color. Además, en sus versiones Pro o Extreme como esta que tiene hasta 8 entradas de HDMI vas a tener una salida HDMI con multi-view. Significa que en una pantalla vas a poder ver todas tus señales de video al mismo tiempo lo que sin duda va a mejorar un montón tu toma de decisiones a la hora de cambiar de cámara. Además también está la versión ISO donde conectando un disco duro externo vas a poder grabar la señal de tus 4 u 8 cámaras al mismo tiempo. Además te va a crear un archivo de DaVinci Resolve con los cambios de cámaras que vas realizando en tiempo real para que puedas editar después en postproducción. En fin, son muchas las otras cosas que nos quedan sin contar así que te invitamos a venir a nuestro showroom a probarlo y resolver todas tus dudas.